Y aquí continuamos en Somos ECO y en muy poco tiempo estaremos votando también, de la misma forma que votamos la semana pasada, diputados provinciales y concejales e intendentes, vamos a votar en poco tiempo a los diputados nacionales. Está aquí con nosotros una de las candidatas por la libertad Avanza. Sin duda la novedad en estas elecciones, que no se fueron dando en las otras elecciones desde el comienzo de la democracia a día de hoy, es la presencia de Javier Milei con un nuevo partido que es La Libertad Avanza. Y la candidata, una de las candidatas a diputada nacional es Romina Díez Rosarina Economista, que vino a visitarnos aquí a Somos ECO, está aquí con nosotros. ¿Cómo estás Romina? Hola Lucas querido, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por invitarme. Gracias por venir, gracias por venir, de verdad un placer. ¿Y en qué panorama te toca postularte? Porque vos militás desde joven, vos creés en la economía liberal desde joven, solo que ahora te estás postulando hoy en día. Exacto, exacto, sí. Yo soy liberal desde los 14 años, desde mi primer viaje a Cuba, donde digo, yo realmente vi lo que era una libreta de racionamiento, no me lo contaron. Yo vi los chicos cómo querían subirse a las pateras y salir de ese régimen comunista. A ver, yo viví todo eso y también estuve en proyectos internacionales, involucrada, tratando de sacar a todo lo que nosotros creemos que justamente son las ideas erradas que nos han llevado a esta decadencia que estamos ahora. Pero bueno, la batalla siempre fue cultural. Ahí vamos. Y bueno, de alguna manera Javier también fue dando en paralelo y de otra manera, por supuesto, con un eco mucho mayor la batalla cultural. Y luego creo que muchos de los integrantes hoy de la Libertad Avanza y nos encontramos y dijimos, bueno, ya creo que la batalla cultural ha llegado a un límite. Creo que desde lo ideológico y cultural ya creo que había que dar un salto, habíamos llegado a un límite y dijimos, bueno, ¿qué hacemos para cambiar esto? Y ya meternos de lleno. Dijimos, bueno, vamos a meternos en el barro de la política. Y así fue que iniciamos este camino. Y realmente el barro. El barro de la política. Vos muchas veces mencionás eso, que la política desde afuera es vista como una mugre, pero puertas adentro es mil veces peor. ¿Qué podés decirnos acerca de eso? ¿Por qué piensan que tal vez la política es vista como una mugre? ¿Qué es lo que sucede con la gente o con este desencantamiento de la política? Que no ocurre puntualmente desde que llega la Libertad Avanza. Ocurre desde hace tiempo que ya la gente, en más, desde principios de los 90, que igual Donsaldi hablaba de la licuación de la política, que comienzan a dejar de creer en los partidos políticos, las personas. Y ahí todo eso va un poco en incremento. ¿Qué es lo que sucede con todo eso? Y bueno, con estos dichos tuyos también. Tal cual, mira, yo creo que lo que se ha perdido es el entender que la política es vocación de servicio. Para meterte en esto, uno no puede estar pensando en el privilegio propio, en el privilegio que nosotros le decimos el privilegio de casta. Cuando uno se mete en la política, lo que querés es devolverle, lo que nosotros pretendemos es devolverle el poder al ciudadano, al pueblo, a que vuelva a ser dueño de su vida. Yo creo que los políticos, en Argentina particularmente, pero bueno, sucede también en otras partes del mundo, lo que está pasando es que realmente se creen diferentes. Creen que hay argentinos de diferentes categorías. Y eso es lo que nosotros venimos a desterrar. Entonces, cuando te sentás en una mesa, que nosotros no nos sentamos en la mesa de los políticos tradicionales, o no quiero decir los tradicionales, en los políticos casta, porque siempre hay políticos que tal vez piensan diferente a nosotros, pero que tienen esa vocación de servicio. Tal vez para nosotros ideas erradas, pero cada vez son menos. Lo que quieren, lo que se sientan es a discutir sus cargos, si van a ir número uno, si van a ir número dos, cuántos asesores van a tener. Sus discusiones pasan por ahí. No escuchás un político que realmente te hable de lo que es la educación, de lo que es la salud, de cómo van a aumentar el trabajo. No les importa. Lo que les importa es qué es lo que pega en el año electoral, a qué lo que estudian es la segmentación, dónde van a tener el voto. Eso a mí me parece terrible. Más todas las jugarretas que nos han hecho haber... Nosotros nos han tratado de ensuciar infinidad de veces. Desde que nos involucramos a esta parte, bueno, ya pasamos... Como dice Javier, por poco, en breve, va a haber matado a Kennedy. Entonces digo, a ver, nos inventan atrocidades. Y todo eso al principio, por supuesto, golpea, duele. Y uno, como todo en la vida, ¿no? Como ave fénix, como la flor de loto, como en la vida misma, uno se va poniendo un escudo y uno va diciendo, bueno, este es el objetivo que decidí. Yo particularmente lo decidí mucho, influenciada por mi hija, por los jóvenes. Yo me llevo mucho, mucho, mucho por los jóvenes. Les quiero dejar un futuro mejor para ellos. Y ellos son los que vienen. Creo que vamos nosotros a generar primero los cimientos para que ellos después logren realmente una Argentina de prosperidad. Porque para llegar a lo que fuimos en algún momento, cuando éramos potencia, cuando, a ver, hay que pensar que sobre el final es de 1800, 1890, Argentina fue potencia mundial. Pensá que, bueno, vos que tenés el glamour parisino. De iChic, gracias a iChic Accesorio. Después pasamos bien el chico. Ahí está, muy bien. Vos que tenés el glamour parisino, por ejemplo, en Francia, a principios de 1900, se solía decir, quiero ser rico como un argentino. Ahí va. Entonces digo, mirá todo lo que fuimos perdiendo. Y digo, bueno, nuestros hijos, quiero que se queden, quiero que se queden en este país. Y todos los políticos, no les importa, no les interesa. Mientras ellos se puedan enriquecer, no les interesa que los pibes se vayan. Entonces nosotros lo que queremos es que se queden. Tiene una Argentina riquísima, no solo de recursos naturales, sino que riquísima a nivel... A ver, es maravilloso escuchar a los jóvenes. Son una maravilla. La cabeza que tiene el argentino. A donde va triunfa. ¿Por qué no puede triunfar acá? ¿Por qué no podemos acá ser un lugar donde tengan un futuro próspero? Sí, a veces pareciera que nadie es profeta en su tierra. Ahora, siendo las cuestiones, al año electoral, Javier Milés está postulando a presidente, vos te estás postulando a diputada nacional, y pareciera en todos los partidos, e históricamente en procesos electorales. Cuando llegue el año electoral, todo el mundo tiene la panacea para todo. O para curar absolutamente todos los males. En su momento, diferentes signos políticos han prometido desarrollo, progreso, han prometido otra revolución de la alegría, pobreza cero, y después todo eso, una vez que obtienen los resultados que esperaban, no ocurre. Desde la libertad de avanza se está hablando, por ejemplo, del fin de la inflación. Que para muchos es algo que puede ocurrir, que hay gente que está sumando voluntades con sus votos, otros verdaderamente son detractores, otros dicen que es algo completamente imposible, que no tiene asidero y que no se puede hacer, y muchos lo ven desde un lugar completamente mesiánico. Te pregunto a vos, que sos economista, que has sido docente en la Universidad Nacional de Rosario, ¿qué factibilidad hay y cómo puede llegar a ocurrir eso? Muy buena pregunta, Luqui. Mirá, es absolutamente factible, porque de hecho, y de facto, Argentina ya está dolarizada. A ver, los argentinos que podemos guardar algunos pesitos a fin de mes, todos lo dolarizamos. Entonces, ¿en dónde se basa? Bien dicho, el objetivo es el fin de la inflación, y la dolarización es una herramienta para estabilizar justamente esto. Y que sea irreversible, porque bien decías, en campañas electorales, después tenemos que uno promete una cosa, bueno, algo que no se pueda tocar. No podés hacerte más de recursos y seguir financiando campañas y seguir financiando la vida del político a costa del argentino de bien, a costa del que trabaja, el que se levanta a las 5 de la mañana para ir a laburar, a costa del que lleva a los chicos al colegio, el mérito tiene que volver. Entonces, volviendo al tema de la dolarización, claro que es factible, se necesitan, a ver, para ir bien al punto que me decís, se necesitan entre 30.000, 35.000 millones de dólares para poder hacernos de lo que es el pasivo del Banco Central, con lo cual eso ya está arreglado. Entonces, lo que quiero decir es que la factibilidad técnica existe, y si uno tiene la convicción, lo podría hacer cualquier político. Lo que pasa es que ninguno lo quiere hacer. ¿Por qué? Porque roban con el señoríaje, pero fíjate que roban la misma cantidad que necesitamos para salir del problema, 30.000 millones al año. Es una barbaridad. Con lo cual, pero también hay que tener en cuenta algo, la factibilidad técnica existe, es importante, pero estamos hablando de un solo punto. Es muy importante, pero es un solo punto, que es la estabilización. Después está toda la parte de crecimiento. Y nosotros tenemos un plan de tres generaciones. Con lo cual, esto es lo que digo, lo importante de la libertad de avanza y de Javier Milei, como si Dios quiere, entramos al balotaje y va a ser el futuro presidente de Argentina, no tengo ninguna duda, tiene un plan. Tres generaciones y está dividido con su respectiva secuencialidad. Cuando en realidad, pensemos hoy, Massa no tiene proyecto, Larreta no tiene proyecto, Bullrich no tiene proyecto, todos van a lo fácil de decir, bueno, que Argentina crezca, que Argentina... Hay que terminar con el narcotráfico, hay que terminar con la inseguridad. ¿Cómo? ¿Cómo? Nosotros tenemos un plan, cómo bajar el gasto público. Hay que equilibrar las cuentas. No hay país que aguante el déficit fiscal, vivir endeudándose, viviendo de lo prestado. E insisto, no es para la gente, porque lo que piden y lo que aumentan los impuestos y demás, es para que todavía esa casta viva mejor para las jubilaciones de privilegio. No pueden existir más. ¿Por qué seguimos con jubilaciones de privilegio? ¿Por qué hay ciudadanos de categoría BC1 y otros que no? ¿Por qué un jubilado tiene que hacer un juicio para cobrar lo que le corresponde de por vida que hay políticos que cobran 10 millones al mes? ¿Por qué? Entonces, a ver, la dolarización es factible y es sumamente importante. Pero es solo un punto de todo el plan que nosotros traemos para sacar a Argentina de esta debacle en la que estamos, que hoy estamos al borde de una hiperinflación y también estamos en un baño de sangre, específicamente acá en Rosario. Vos sabés que me das un pie también para hablarte de otra cosa que te quería preguntar, otro punto que quería, otro tópico que quería tocar, que es el tema de la inseguridad. Porque acá en Rosario muchas veces está pintado como si esto fuese, vos como Rosalina lo sabés muy bien, a nivel nacional como si esto fuese Sarajevo, como si esto fuese prácticamente Kosovo en la Argentina. Sin embargo, muchos otros puntos del país y también de Latinoamérica, pero viniendo más a nuestro lugar, Argentina, salís a la calle y también te roban, salís a determinada hora y te pueden matar por un teléfono celular. Entonces, en cuanto a medidas de seguridad, ¿qué es lo que se va a hacer y cómo se va a llevar a cabo? Sí, estoy de acuerdo con vos que lo que está sucediendo y creo que esto Argentina lo está viendo. Nosotros somos como un caso, un ícono, ¿no? Que arrancó Rosario por unas cuestiones geográficas también, fue un lugar de paso en narcotráfico y demás, pero fíjate, después de lo que pasó con el supermercado del suegro de Messi, lo que pasó ahora con la bandera de los monos, a ver, han pasado cosas en Rosario que dan la pauta que, ojo, esto está pasando en Rosario, pero también esto va a llegar a otros lugares de Argentina, ¿eh? Cuidado porque no nos tengan tan como allá Rosario, la Chicago Argentina en su momento, pero a ver, ahora de repente somos el centro del narcotráfico, pero atentos, ¿eh? Porque esa distribución pasa por otros lados, con lo cual los problemas van a llegar a toda Argentina, pero sí Rosario como un ícono, y como el narcotráfico es un delito federal en general y las leyes han quedado muy vetustas, lo que hay que hacer es un plan que tenga que ver con renovar todo esto, ¿no? Cambiar las leyes de seguridad interior, de defensa nacional, de inteligencia, cambiar el sistema, también meterse e involucrarse y cambiar el sistema carcelario, todo eso es lo que está para mí está absolutamente hoy está utilizado de forma demagógica, todos los políticos vienen y te dicen vamos a llevar las fuerzas armadas, a ver, muchachos, seamos sinceros, ¿qué van a traer si ganan dos mangos con 50, no tienen chalecos, no tienen nafta, hay 100 patrulleros en Rosario, cuando, a ver, hay un homicidio en Rosario cada 27 horas, digo, hablamos de todo Santa Fe, pero en particular, en particular, este tema hay que tocarlo más que nada en Rosario, entonces, basta de situaciones, basta de prometerle a la gente demagogia que después no se va a poder hacer, nosotros realmente venimos con un plan de fondo, pero que hay que hacerlo a nivel nacional. Ahí vamos, ahí vamos, ahora, ¿de qué manera vamos a atacar el problema en lo inmediato? Esa cuestión de la inseguridad y de qué manera también me gustaría preguntarte una mirada desde lo social, porque mucha gente propone medidas que sí, suenan, suenan efectivas en corto plazo. Ahora, si no apostamos también a políticas de integridad, que saque a la gente que está en la calle, a los pibes de la calle que no van a la escuela y que no tienen para comer, hasta que no se solucione eso, la delincuencia va a seguir existiendo. Totalmente, lo que pasa es que está muy relacionado con el tema de la educación y el trabajo. Nosotros vamos a tener un ministerio que se llama el Ministerio de Capital Humano que es fundamental porque va a tomar niñez, educación, trabajo y salud. Con lo cual, vas a preparar al niño porque el niño que no comió hasta los 5 años, que se malnutrió hasta los 5, 6 años, después es imposible que en esa cabecita entre educación, que después puedas llevarlos al trabajo cuando vieron a sus padres tal vez que se han reventado trabajando y no llegar a nada porque acá no hay ascenso social, no hay movilidad social. entonces para sacar a la gente realmente de los soldaditos, para sacarlos de lo que es la droga o para sacarlos también del consumo, tenés que lograr un objetivo de trabajo, de educación y sobre todo la idea del progreso y del mérito de saber que si te esforzás lo vas a lograr. Tal vez no lográs, a ver, uno quiere ser la reina de España, no vas a lograr eso pero si vas a llegar a un lugar cercano, tal vez la vida no es color de rosa pero que sea lo más cercano y que tenga que ver con tu esfuerzo, que vos seas responsable de tu futuro y no los políticos y no tampoco los delincuentes. Romina, te agradezco enormemente por haber venido y te voy a preguntar algo que muchas veces pregunta Eugenia Hermoli aquí en Somos ECO también, ¿con qué tema, qué canción te gustaría cerrar el programa? Cerrar, mejor dicho, esta nota pero después seguimos con mucho más programa, claro. A ver, porque viste, ¿qué tipo de música escuchás? Yo amo el rock nacional, yo amo el rock nacional y soy fanática de Charlie García, me he visto todos los recitales de Charlie García, trece recitales llevo de Charlie García, así que podría ser Cerca de la Revolución. Ahí vamos, Cerca de la Revolución, Temón de Charlie, imagín que ojalá algún día volvamos a escucharlo en vivo. Dios quiera, Dios quiera, Dios quiera. Romina, muchas gracias por haber venido a Somos ECO, Muchísimas gracias a vos Lucas, un placer. También el nuestro y vamos a escuchar Cerca de la Revolución de Charlie yendo a la tanda y volvemos en breve con mucho más de Somos ECO. Gracias por ver el video.